El gobierno alemán anunció el envío de tanques Leopard 1. Recordemos que hace dos semanas aproximadamente, Alemania autorizó el suministro de dichos vehículos y lo cierto es que estarán llegando en el mes de junio. 178 serán enviados a Ucrania. Hablamos, reitero, de los Leopard 1. Sí, son tanques de fabricación alemana justamente y el gobierno germano autorizó el envío entonces de esta cantidad de Leopard 1, según ha publicado Der Spiegel. La semana pasada medios alemanes publicaban que justamente el país alemán había emitido una licencia de exportación para estos tanques. De manera casi simultánea, la publicación de esta noticia, el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, tenía un encuentro con su homólogo ucraniano, Oleksii Resnikov, en Kiev. Resnikov anunció la visita a través de su cuenta de Twitter con una foto de ambos, sosteniendo una miniatura del blindado alemán, acompañada de un texto que decía el primer Leopard 2 llegó a Kiev. Y respecto a estos vehículos que llegarán en el mes de junio, hablamos de los Leopard 1. El principal problema para su exportación era la falta de munición para estos modelos, pero finalmente se espera que los primeros se envíen a partir del mes, como decía, del mes de junio, aunque la mayor parte tendrá que esperar hasta 2024, debido a que tienen que realizarse revisiones y también algunas reparaciones. Estos carros de combate se sumarán entonces a los 14 Leopard 2, que ya anunció Alemania que estarán a disposición del ejército ucraniano en el mes de marzo. El propósito es suministrar a dos batallones ucranianos 61 tanques del tipo Leopard 2. Según Der Spiegel, desde hace meses el gobierno alemán negociaba con la industria justamente el envío de Leopard 2 a Ucrania.